¿Qué tal jóvenes? Señoritas, tengan una buena mañana. Vamos a iniciar con la clase de programación. Hoy vamos a aprender a colocar un número de mayor a menor. Lo que sí le pido es de que por favor tenga su cuaderno a la mano. Usted va a tener que hacer un programa donde coloque el orden de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Bueno, lo primero que ustedes deben de tomar en cuenta es de que tenemos que hacer obviamente nuestro encabezado. Vamos a poner programa mayor y menor. Uses CRT Y ya vienen lo que son nuestras variables. Vamos a utilizar dos números. A B Vamos a declarar que sean de tipo entero, íntegro. Vamos a quitar esto por acá. Ahora sí de íntegro. Luego vamos a colocar begin, el inicio. C-L-R-S-C-R Clear Screen, que es muy importante para poder borrar la pantalla. Ya decimos que por favor se ingrese el primer número. Ahí está. Luego, que lea la variable. ReadLine A Punto y coma Luego le vamos a decir que escriba WriteLine Ingrese el segundo número Y que lo lea ReadLine B Ahí está. Bueno, entonces aquí es donde ya empieza lo interesante. Vamos a colocar el siguiente comando. If Quiere decir si Si A Es mayor que B Entonces Vamos a colocar un inicio. Begin Tiene que escribir El primer valor Es mayor ¿Sí? Punto Ahí estamos. Entonces colocamos un end Pero a este end No le vamos a colocar puntos Porque todavía el programa sigue De lo contrario Else es de lo contrario De lo contrario Vamos a iniciar el programa Y le vamos a pedir que por favor escriba WriteLine El segundo valor El segundo valor Es mayor Ahí está. Colocamos un end Este se llama punto y coma ReadKey Y finalizamos Bueno, entonces miren Pues yo lo que quiero aquí Que ustedes tomen en cuenta Es lo siguiente Aquí coloqué el primer El primer begin Para cerrar con Este end Aquí hay otro begin Para cerrar con el Siguiente end Entonces Hay tres Begins Y tres end Entonces por cada begin Que yo abra Debo de colocar un end Aquí hay uno Begin Aquí hay un end Y El último begin Y aquí está el último end ¿Sí? Entonces bueno Vamos a ver Cómo queda nuestro programa Ahí está Corrió Ingrese el primer número Vamos a colocar un 50 Ingrese el segundo número Vamos a colocar un 30 El primer valor Es mayor Correcto Ahora vamos a hacer al revés Run Un 20 Y un 55 El segundo valor Es mayor Bueno Entonces yo ahora Quiero que ustedes Piensen bien Y cómo Me harían Para conseguir El número De De menor A mayor O sea Viceversa Pueden Les doy una pista Verá Cambiando Este signo Así que Espero que Hayan entendido Y por favor Cualquier duda Pregunta Estamos para servirles Cuídense mucho Gracias por ver